¡Queremos correr! ¡Queremos correr! ¡Queremos correr! ¡Queremos correr! En la historia de acá, de esta zona de actuación, representante, me presento para algunos que puede ser que no me conozcan, Matías Mori, Sindicato de Empleo y Comercio, esto es lamentable lo que se ha llegado. Hemos tratado de ser pacientes, los chicos, los compañeros acá que hemos estado hace bastante tiempo, 15, 16, 17 días, estamos luchando para que esto no pase, no queríamos llegar a esta instancia. Un sindicato siempre va a estar apoyando a todos los medios, en sí, quiero agradecer, y desde siempre el sindicato está presente, y siempre va a estar presente. Todas las organizaciones que estamos tratando de armar una mesa intersindical para que todos los compañeros, todos los sectores, no solamente en comercio, se sientan apoyados en nuestra representación como secretario general a este repudio directo a la familia, prestigiosa, entre comillas, que ha llevado a 63 familias en la calle, 63 compañeros. Entonces, más que todo agradecer, dar cierre a esto, que esto puede continuar. Esperemos que no, y lo único que hemos tratado nosotros, lo que nosotros hemos tratado siempre, es lograr en este tiempo que les paguen el mes de octubre, que les paguen su sueldo. Entonces, esa es la postura que hemos tenido, hemos tenido, hemos sentado a dialogar hace 16, 17 días que hemos estado, y no hemos conseguido nada, hemos estado hablando con una pared, así, una pared, con esta prestigiosa familia. Entonces, nosotros, como entidad sindical, se nos han cerrado prácticamente, ya el diálogo no existe, porque es lamentable dejar a 63 familias en la calle, así como así, y tratar la empresa a salvarla, pero sin los trabajadores incluidos en el salvataje. Entonces, desde ya, es muy largo, y sí, insisto, esto puede seguir continuando, este repudio hasta esto, y para que no vuelva a suceder en ningún aspecto, y bueno, y cuenten con el sindicato, acérquense, que estamos presentes y vamos a seguir estando presentes. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. ¡Gracias!